Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas Pulsión y en este caso queríamos saber de CrossFit y quién mejor que Juan de Mar del Tren que nos ha venido a visitar y hoy nos va a acompañar. Juan, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Bien, genial. ¿Cómo se hace para resistir el CrossFit y no morir en el intento? Es el nuevo deporte y con muchas dudas de mucha gente que no sabe lo que es y otro montón que se ha fanatizado con esto. ¿Cómo está viviendo el CrossFit de Mar del Tren? ¿Cómo hace para sobrevivir la gente? Con ganas. Claro, no queda otra. No, no es tan difícil. Todo tiene una secuencia de aprendizaje y como todo. O sea, yo si voy a aprender taekwondo me van a enseñar de lo más básico a lo más difícil y acá lo mismo. Y se generó sí un cierto fanatismo que lo genera la disciplina en sí porque principalmente más allá de las actividades o de los movimientos que se hacen, es mucho la cabeza lo que te cambia y más que nada, o sea, por el peso que puedes levantar, por lo rápido que puede ser, no pasa por ese lado sino justamente por la disciplina que generas, la adrenalina que te genera en el momento y por esto, porque te cambia la cabeza, te cambia un montón la cabeza. Te hace mucho más, no sé, más abierto a otras cosas. Entonces, pasa por ese lado creo que el fanatismo que es ahí, que hay por el CrossFit. ¿Dónde nace el CrossFit? ¿Cómo nace como deporte? Porque cuando irrumpió tuvo una aceptación rápida en la gente. Sí. Básicamente, Estados Unidos, entrenamiento militar y de ahí para abajo. Surgió de eso, del entrenamiento militar y bueno, y después se abrió al público y nosotros nos adaptamos a lo que tenemos que llevar al público. ¿Por qué es atractivo el CrossFit? ¿Qué crees que es atractivo? El hecho de esa situación de no son pesas por ahí convencionales, las típicas de un entrenamiento original de gimnasio. Eso. Es porque es el galpón y te da esa cosa de medio Rocky Balboa de entrenamiento. Bueno, yo soy parte de eso, yo soy un poco de eso, de la parte de lo rústico, del galpón, del lugar amplio, del piso, esa rusticidad y justamente eso también, que no hay rutina. Vos no sabés con qué te vas a encontrar al día que, hasta que no ves la pizarra y te explica el coach lo que vas a hacer, no sabés con qué te vas a encontrar. Entonces, eso llama mucho. Claro, es el gran antídoto contra el aburrimiento. ¿Por qué dejamos los gimnasios? ¿Por qué? Porque es rutinario, todo el mundo habitualmente te dice eso. ¿El CrossFit cambia ese paradigma? Cambia totalmente eso. Sí, hasta que no llegás y ves lo que hay, no sabés qué vas a hacer. ¿Cómo te pegó a vos? ¿Por qué lado te entró? ¿En qué momento dijiste, che, mirá, esto por ahí me...? Porque me aburrió, me aburrió el gimnasio. Yo venía del palo del gimnasio también. La típica. Quiero más grande, más fuerte, hasta que me aburrí, o más bien empecé a interiorizarme más con esto del CrossFit. Antes, entrenamiento funcional. Y bueno, el CrossFit también es entrenamiento funcional, pero con otras disciplinas, un poco con levantamiento olímpico, movimientos gimnásticos, un poquito más avanzado. Pero esta parte de 3 de 15, 4 de 10, me aburría. Me aburrió. Y bueno, y encontrarme con esto, que eran un montón de disciplinas unificadas, que tenés que nadar, que tenés que correr, que tenés que hacer levantamiento olímpico, que tenés que hacer caminar con las manos, que tenés que trepar. Y todo eso es un montón de cosas juntas, que tenés que aprender, y llama muchísimo la atención. No te aburrís. Claro, dentro de tus grupos de entrenamiento, ¿con qué te contras habitualmente? ¿Con alguien que viene por la figura, por lo estético, por alguien que le gusta competir y superarse a sí mismo? Todo, todo. Cuando nosotros vamos a un... O sea, el ejercicio es salud. Nosotros lo primero que buscamos como premisa es mantenerse saludable, o es ser una persona saludable y una persona apta para lo que pueda enfrentarme en la vida. O sea, cruzas la calle y tenés que reaccionar rápido y creo que el ejercicio, el deporte te da eso, te da esas aptitudes que vos podés desenvolverte en la forma, de una manera natural o de una manera cómoda en el ambiente que nos rodea. Eso a lo que nosotros apuntamos, a lo que se apunta generalmente a los que estamos enfrente de una actividad física. Después la gente sí entra porque quiero cambiar mi cuerpo, porque quiero cambiar mi cabeza, porque me mandó el médico. Esos son los menos, pero los que siguen estando. Incluso esos, los que los mandó el médico, porque son los que más se enganchan al final. Porque se encontraron con algo que de repente no tenían ganas de hacer, porque generalmente cuando llegas al médico, te manda el médico es porque durante toda tu vida no quisiste hacer nunca nada. Y te encontraste con una disciplina que tenés un montón de cosas, entonces no te permite aburrirte, que es a lo que hacíamos antes. Y son los que más se terminan enganchando al final. Y después, obvio, vos hacés actividad física y el cuerpo te va cambiando. O sea, el cuerpo te cambia como consecuencia de lo que hacés. Y esos no van a fallar nunca. Todos empezamos, la mayoría empezamos por eso también. ¿Y Mar del Tren? ¿Más o menos es abocado a eso? Grupos de trabajo, rutinas para uno, rutinas para otro, pero habitualmente todo en pos de un grupo, ¿no? ¿O es individual también? Las dos cosas. Nosotros trabajamos con la planificación, que es para todos en general. Dentro de eso, la rama del que recién empieza va por un lado, o sea, se le explica de una manera, tiene variaciones de ejercicios, el intermedio y el que ya está avanzado. Y después del que ya está avanzado, pasa a una programación que es atleta, a la que le llamamos nosotros, que es el que ya tiene una planificación aparte, que está un poquito más arriba o que busca estar un poquito más arriba. Eso es por elección personal. No es que nosotros vamos seleccionando o que yo voy seleccionando a quién puede o a quién está apto. El que me pregunta y quiero ser parte de eso, bueno, sí, estás en condiciones, pero la base o el que entra, el que ingresa, se va a encontrar con que es para todos o para una clase general y que esa misma clase general se va dividiendo de acuerdo al nivel o a la condición física o a la experiencia que tenga cada uno. ¿Y ustedes trabajan con cualquier tipo de persona que llega al gimnasio? O puede llegar uno con alguien con una edad avanzada o un sobrepeso o que nunca hizo un deporte y se le adapta la rutina. Tal cual, sí. El ejercicio se tiene que adaptar al individuo y no al revés. Siempre es así. Están los chicos que en el mismo lugar, en la misma clase que vas a estar vos, van a estar levantando 100 kilos y vos que recién arrancás vas a estar con una mancuernita de 4 o con una pesa rusa de 4. Y vas a estar haciendo el mismo ejercicio con variaciones, con sus variaciones apta para el individuo. Y generalmente lo que pasa es que en esa misma clase, el que arranca con esa pesa rusa o con aquel de 4 kilos termina admirando a los otros que están avanzando y quieren aspirar, aspiran a llegar a eso. Siempre con sus progresiones, con su tiempo, sin apurarse. ¿Será algo similar a los grupos de running o esos grupos en los cuales hay una cofradía? ¿Se habla de cómo le va a uno, cómo le va al otro? ¿Se crea esa comunidad o familiar? Sí, es clave. Sí, es clave. La comunidad del CrossFit es así. Entra uno y al final, como primera regla, terminan todos juntos y todos juntos se tienen que saludar. Esperan al último, así sea el más experimentado o el principiante. Esperan al último y cuando la gente se encuentra con que se formó una comunidad en esa misma clase, ya está, ya está dentro. Y eso atrae muchísimo. Es el lema del CrossFit. Tal cual. Juan, y estamos en las vísperas de algo importante, un evento, un torneo, en el cual estás al frente de la organización. ¿Cómo viene eso? Sí, estoy yo y mis otros compañeros también. Es la primera competencia que se arma o que nos animamos a armar abierta al público, abierta a otros Vox, abierta, o sea, tanto a los Vox de Mar del Plata como a de la zona. Y también de Buenos Aires, van a venir chicos de Buenos Aires, van a venir amigos de La Pampa, de Bahía Blanca. Va a estar bueno. Es la primera que nos animamos a hacer así. Siempre se hicieron una o dos por año, hacemos internas, o sea, dentro de los mismos alumnos del Vox. Y la última que se hizo tuvo mucha repercusión, o sea, eran casi 130 y 150 alumnos que se anotaron en la competencia y terminaron tan motivados, tan arriba, que dijimos, es el momento como para abrir las puertas a todos y también disponiendo de dos sedes como para hacerlo. Así que, nada, con todas las fichas ahí. ¿Cómo son las formas de competencia? ¿Se hace por equipos, las categorías? Hacemos categorías según el nivel de condición física de cada uno, o sea, desde principiantes hasta los más avanzados. Son cuatro categorías. Y después también están divididas por equipos. O sea, van a estar duplas mixtas, hombre-mujer, y tríos de varones y tríos de mujeres. Entonces, las tres compiten o en principiantes, intermedios, avanzados y, bueno, el RX, que sería la categoría más alta. ¿Y quién da esa nivelación? ¿La dan el mismo que se anota o los profes de cada gimnasio? No, hay parámetros de ejercicios que van desde los kilos que tienen que levantar hasta la dificultad de los movimientos. Generalmente se marcan por los movimientos gimnásticos. Los movimientos gimnásticos son los más complejos. O sea, desde colgarse a la estructura o a las anillas. El que puede hacer todas esas, o caminar con las manos, el que puede hacer todas esas habilidades, está en el tope. Después, obviamente, que va a depender de tu nivel de entrenamiento. O sea, siempre va a haber alguien más rápido o, bueno, eso dependerá. Si sos apto para hacer, si sos capaz de hacer todas las habilidades, vas, estás en lo más alto. Y después de ahí para abajo, cada categoría va disminuyendo la dificultad y ahí, bueno, vas bien. Y ahí, en una prueba que podemos encontrar en cualquier torneo, para que la gente sepa en qué consiste. Una prueba básica de una competencia. Una prueba básica. Vas a tener combinados movimientos gimnásticos en los que vas a tener que estar trepado de la estructura. Haciendo o abdominales o pull-up dominadas en la estructura. De ahí pasas a un movimiento de levantamiento olímpico. Un snatch, un clean. Y después, eso es lo básico. Combinación de dos disciplinas diferentes. Con una cantidad de repeticiones. Con cantidad de repeticiones. Un tiempo a marcar. Y obviamente que lo divertido de las competencias, y más cuando son en equipo, es que tienen que coordinar entre los dos compañeros. Hay, o entre los dos o entre los tres. Hay ejercicios que van a estar, que va a ser uno y el otro va a estar esperando. Y después van a tener que cambiar. Y hay otros que van a ser sincronizados. Y ahí está la parte divertida de las competencias. Cuando los tres o los dos van a tener que sincronizar el mismo movimiento. Y ahí, bueno. O sea, al mismo tiempo tiene que ser la misma cantidad de repeticiones. Al mismo tiempo, el mismo movimiento. Es como estar con un espejo. Claro. Cumplir con los parámetros de movimiento. O sea, tienen que respetar los parámetros de movimiento para que se mantenga saludable el ejercicio. Y ahí es donde empieza todo. La parte divertida, porque es donde no empiezan a coordinar. Donde el juez no les va a contar las repeticiones. O sí. Y muchas veces pasa que, más allá de tu súper condición física, si no coordinás con tu compañero, vas a muerir. Claro. Es un juego en equipo. Exacto. En definitiva. No es individual. En este caso no es individual. No lo hacemos individual. Sí hay competencias en las que están los atletas individuales. Pero, en este caso no lo hacemos. La próxima. ¿Y se mira algo de afuera para decir, bueno, mirá qué bueno lo que hicieron acá? Siempre. ¿Qué se copia? Todo. ¿Qué te gusta decir, bueno, esta prueba está bárbara, mirá esto que novedoso? Es que justamente los que marcan, bueno, los CrossFit Games, que es el mundial, el tope de gama de todo lo que nosotros vemos, o a lo que nosotros, o sea, lo primero que vimos, los que iniciamos en la parte de CrossFit es eso, fueron los CrossFit Games. Y decís, qué monstruos estos pibes. Y es lo que te incentiva también a hacer. Y de ahí baja toda la línea para lo que podemos llegar a hacer. Ideas, movimientos, cómo se arman los trabajos y demás. Después, en las competencias, yo pienso que cada box tiene su identidad. Más allá de que tengamos una base de planificación, o sea, esa la tenemos que seguir, tenemos que seguir un lineamiento. Cada box tiene su identidad y creo que nosotros en esta competencia vamos a mostrar nuestra identidad, o sea, la identidad de lo que es Marl Train. Y cómo se arman nuestros trabajos del día, que creo que tienen cierta característica, porque ya acá en Marl Train es como que, ah, Marl Train, bueno. Y vamos a tentar demostrar eso, de lo que hacemos día a día, plasmarlo ahí, plasmarlo en la competencia. Pero sí, siempre las ideas, o los movimientos, o las planificaciones bajan de lo que nosotros vemos. En Marl Plata hay buenos exponentes. Hay chicos que vos decís, bueno, chicos o chicas, que pueden, si se lo propone, puede ir un saltito más. Sí, 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 hay. Hay, y hace rato que hay. Y por eso también queremos hacer más competencias acá en Marl, para que justamente se vea, se muestre esto. Porque generalmente tenemos que viajar, no me incluyo dentro de los exponentes, pero los marplantenses tenemos que viajar a las competencias más grandes que se hacen afuera, para mostrar. Juan, te agradecemos enormemente esta visita, la verdad que le diste al público un pantallazo bárbaro de lo que es el CrossFit. Bueno, los invitamos obviamente a que Marl Plata, que ande ahí con dudas, se acerque a preguntar que están a disposición. Sí, 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 tal cual. Bueno, primero también la devolución, el agradecimiento. Y sí, acérquense a Marl Train, a cualquiera de las dos sedes, pueden consultar a través del Instagram, del Facebook y demás. Cualquier duda que tengan, la pueden hacer. Tanto yo como mis compañeros vamos a estar respondiendo todas las preguntas que quieran. O se pueden acercar mismo al Vox, acercarse, ver las clases, participar de una clase que la pueden tener libre. Y nada, amar la disciplina, como lo hacemos todos. Ese es el mensaje. Juan, muchas gracias. Hoy nos enseñaste CrossFit, pero te vamos a estar esperando antes del torneo, seguramente vamos a la charla. Seguramente, dale. Los invitamos entonces a seguir. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina